El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena atendió la presentación del informe entregado por el Comité de Garantías con relación al proceso de consulta para la conformación de Terna para nombrar rector del periodo 2024-2028. Tuvimos como tema relevante una presentación de informe de todo lo que tiene que ver con el Comité de Garantías a través del presidente del mismo, quien es el consejero superior delegado del sector productivo en este consejo. Me permito leer el informe que le hicimos al Consejo Superior de parte del Comité de Garantías para exponer cómo ha sido la evolución del proceso. El proceso de consulta para la conformación de la Terna del Rector se ha desarrollado conforme al marco normativo y legal de la Universidad del Magdalena, siguiendo las directrices establecidas en el Estatuto General y el Estatuto Electoral. Se ha garantizado la transparencia, imparcialidad y participación democrática de la comunidad universitaria, haciendo la salvedad de que este año tenemos un estamento nuevo participando en esta consulta, como son los funcionarios de la Universidad del Magdalena, como la ampliación de los plazos de inscripción de candidatos y la difusión de sus propuestas, asegurando un entorno electoral equitativo. Y además, la plataforma de voto virtual ha sido evaluada cumpliendo con las funciones necesarias para asegurar un proceso de elección confiable y seguro. Las especificaciones técnicas han sido debidamente probadas y el sistema ha demostrado estar preparado para la jornada oficial de votación virtual garantizando la integridad del proceso electoral, asegurando que la votación se realice de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y eficacia. La fecha clave es este martes 22 de octubre, cuando se llevará a cabo la jornada de votación virtual del proceso de consulta.